Música Bueno, muchas gracias por estar aquí. Sé que ha tenido un día muy intenso. Lo vi en Naciones Unidas dando su intervención. Fue muy bien recibida. Luego estuvo con él el presidente Obama, que le dio muchísimo apoyo. Es un gran honor entonces que esté aquí con nosotros hoy en un día tan intenso. Ojalá pudiese venir todos los años, nos encantaría. Entonces, durante este año que hemos estado separados, pasó usted de tener un acuerdo preliminar que acaba de ser acordado en Cuba hasta ahora, el momento en que tienen la ceremonia de firmar el convenio este lunes. Lo que hoy no ha sido tan sonado es que tiene un referendo el 2 de octubre. ¿Nos puede dar una idea de qué tanta confianza tiene usted en que suficientes personas van a votar y de que usted va a conseguir la cantidad de votos necesarios para que esto se apruebe? En primer lugar, quiero agradecerle a usted la oportunidad y gracias a todos ustedes por estar aquí. Me siento bastante confiado en que los colombianos van a votar que sí al plebiscito. Esto fue algo que de hecho no tenían la obligación de hacer. La ley, la constitución de Colombia reza que el presidente puede firmar un convenio de paz. No se sentí la obligación de hacerlo debido a que es un paso sumamente importante en nuestra historia. 52 años de guerra nos ha costado demasiado y pensé que el pueblo colombiano tendría que ser quien tenga la última palabra. Mientras más se entienda el pueblo colombiano lo que hemos negociado y entienda los beneficios de este acuerdo, más lo apoyan. Esto lo muestran las encuestas y me siento bastante confiado que lo firmaremos el próximo lunes y que el próximo domingo tendremos la votación y iremos a las urnas para estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que hemos hecho. Bueno, quizás le quede mal como su anfitrión el decirle esto, pero sí hay opositores que nos ven, que ven todo este marco como un referendo sobre su presidencia y su propia encuesta. La popularidad está bastante baja. Entonces, ¿acaso usted ve que el votante puede separar lo que piensa, digamos, de usted y de los intereses que pueden tener en cuanto al voto de este acuerdo de paz? Bueno, sí, claro. Esta es una estrategia normal. Este proceso de paz ha sido muy costoso políticamente. Eso yo lo sabía de antemano. El hacer la paz es muchísimo más difícil que hacer la guerra. El último gobierno, bueno, yo era el ministro más popular, por eso me eligieron como presidente, porque tuve mucho éxito cuando libré la guerra. Pero el hacer paz, bueno, para eso hay que tener otro tipo de gestión. La guerra es blanco y negro, lo bueno y lo malo, pero la paz, la paz, bueno, ahí hay que llegar al corazón, al sentimiento de las personas. Ahí hay que explicar por qué es importante el perdonar, el reconciliarse. Eso es algo mucho más difícil, especialmente en un país que ha atravesado 50 años de guerra. No obstante, estoy totalmente seguro que he dado el paso correcto. Por supuesto que la oposición intenta utilizar todas las herramientas que tienen en sus manos para intentar oponerse al plebiscito. Afortunadamente no están teniendo éxito, lo hemos visto. Hemos visto en el país que tenemos cada vez más apoyo para el acuerdo. La gente está simplemente cansada de la guerra. Creo que nadie... Hace unas semanas un maestro, perdón, un profesor de una de nuestras principales universidades, me dijo, señor presidente, hay tres generaciones de guerra que nos han quitado, inclusive la compasión, y ella definía la compasión como la capacidad de poder sentir la tristeza y el sufrimiento de los otros. Esto es algo que hay que reconstruir, debemos reconstruir al país. Primero, yo creo, comenzando con la paz adentro nuestro, hay gente que está llena de odio, que quiere venganza, y es muy difícil tener un país reconciliado. Falta mucho, tenemos mucho camino por recorrer, pero teníamos y debemos sacar los obstáculos y empezar a construir la paz, y el obstáculo era el conflicto. Eso es lo que haremos el lunes. Muy interesante, usted ha dicho que no hay plan B, porque se le ha preguntado a usted qué pasa si el plebiscito no funciona. Está diciendo usted que vamos a volver a la guerra, si esto no es exitoso. Vamos a volver a lo que había hace 6 años, y hace 6 años estábamos en guerra. Si el pueblo dice que no, que prefieren seguir librando una guerra durante quién sabe cuántos años más, 20, 30 años más, bueno, entonces el pueblo decide. Por eso estoy totalmente convencido de que esto no va a ocurrir, que vamos a ganar, que este plebiscito será aprobado, y entonces podremos comenzar la reconstrucción del país. Todo el año usted ha estado diciendo que esto realmente no es amnistía, que la gente ha cometido delitos muy serios, que va a haber un tribunal, hay gente que ha tenido delitos, crímenes políticos, y esto es menos grave. Pero igual, los grupos de derechos humanos y sus opositores traen a colación el hecho de que de hecho esto sería una amnistía, porque hay muchos que han cometido delitos muy graves, y que no van a ser castigados como lo sería en un sistema penal normal. Podría hablarnos del tema, ¿por qué piensa usted que todo esto sigue siendo una preocupación, inclusive después de haberlo discutido durante un año? Nosotros hemos construido un sistema de justicia transicional, hemos negociado con la oposición, con nuestros enemigos, con nuestros adversarios, para tener un sistema de justicia transicional, según los parámetros del Tratado de Roma, y el Tratado de Roma se negoció justamente para facilitar la transición de un país que había vivido en guerra, de conflictos internos, a un país en paz. Y esta justicia transicional nos permite que el país aplique otro tipo de justicia. Es la primera vez, es la primera vez, y por eso la comunidad está tan internacional, tan emocionada con este proceso, porque es la primera vez que dos partes han acordado en un sistema de justicia y han aceptado someterse a ese sistema de justicia. Esto nunca ha ocurrido mayormente, este sistema es impuesto desde afuera, este sistema de justicia se elaboró, fue creado, fue construido, ocupándonos regalmente de cumplir con las normas internacionales. De hecho, a todo esto, yo seleccioné dos de los mejores juristas de Colombia, los ex-presidentes vocales de la Corte Constitucional, dos de ellos, y la tercera persona a quien le pedí negociar todo esto era un profesor de la Universidad de Notre Dame, Douglas Casso, un profesor de Estados Unidos que de hecho es un gran experto en Derecho Internacional Humanitario y en Derechos Humanos. Su función, le dije, porque tu papel es como ser un árbitro, el portero, más bien, el arquero. Impedir que haya algo que no cumpla con las normas internacionales, si justamente el resultado fue que el abogado de la Corte Penal Internacional y la Comisión Internacional, o más bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son las dos instituciones que tienen más legitimidad en cuanto a estas cuestiones, han dicho que esto, por lejos, cumple con las normas mínimas. O sea, que aquellos que hablan de impunidad realmente lo dicen por cuestiones políticas, porque la realidad es distinta. Tenemos luz verde de parte de las instituciones y de muchísimas ONGs. Hay unas cuantas que sí temen que estamos dándole el mismo beneficio a los militares que a la guerrilla, pero a mí me pareció que es algo muy simple, es un equilibrio que debemos conseguir si realmente queremos un acuerdo de paz sostenible. Bueno, supongamos que apruebe el pueblo este acuerdo. Y le hago una pregunta abierta. Usted, ¿cuál sería el reto más complicado, el más grave, para tratar de ponerlo en práctica? ¿Qué va a ser lo más difícil? Y bueno, el poder enseñarle a las personas, enseñar al pueblo que uno puede resolver problemas sin matarse. Porque hay que pasar a lo básico de la sociedad, hay que respetar a los otros, a aquellos que no piensan como uno, y que eso es aceptable, totalmente aceptable, inclusive es algo bueno tener diferentes opiniones. Hay que reconstruir el país. El reto, además, será un reto en cuanto al desarrollo. Por ejemplo, hay regiones sumamente ricas en recursos naturales que no tienen presencia del Estado, y por eso tenemos que empezar construyendo carreteras, hospitales, escuelas, como si fuera el lejano oeste de los Estados Unidos en el siglo XIX, de alguna manera va a haber que conquistar esas regiones y traer la presencia del Estado. Esto es un gran desafío, pero también una gran oportunidad. Es algo que afecta también a los neoyorquinos, a los norteamericanos en el mundo. Colombia, después de 40 años, sigue siendo el primer exportador de cocaína a los mercados mundiales. Y, de hecho, hemos hecho el sacrificio más alto en la guerra contra las drogas. En la guerra que todas las naciones casi acordaron hace casi 40 años en Naciones Unidas, perdimos los mejores. El costo ha sido enorme. No obstante, seguimos siendo nosotros el primer exportador de cocaína. Y por eso, esa es una de las razones principales, es por el conflicto. Las FARC se financiaron con dinero del narcotráfico, lo han admitido, pero hoy en día han aceptado que van a recortar todos los vínculos que tendrían con los negocios de drogas y que nos van a ayudar para sustituir los cultivos ilegales por cultivos legales. O sea que es la primera vez en nuestra historia, de los últimos 50 años, que vamos a tener la oportunidad de tener una solución estructurada en la cuestión de drogas en Colombia. Y esta es una tremenda oportunidad, no solo para nosotros, sino para toda la región, porque el impacto de todo esto a nivel mundial, en el negocio del narcotráfico mundial, es enorme. Y, claro, será carísimo hacer todo lo que usted está tratando de hacer en cuanto a desarrollo rural o los tribunales, los programas para recuperar la tierra, devolverle la tierra a aquellos a las que se las usurparon. Yo no me acuerdo los precios del petróleo hace un año, pero han bajado, y para usted, para su economía, esto va a ser particularmente difícil. Entonces, ¿qué tanto de este costo piensa usted que Colombia va a absorber y qué tanto va a pedirle a usted a la comunidad internacional que aporte? ¿O acaso se preocupa usted de lo caro que será? Porque antes ha dicho que la paz es más barata que la guerra, pero, no obstante, el costo actual de dinero va a ser mucho. Bueno, le daré un ejemplo. El último, el pasado domingo, el secretario de Estado Kerry y el ministro de Asuntos Históricos de Noruega lideraron un grupo de donantes para un tema concreto, para quitar las minas, eliminar las minas junto con Afganistán, el número más alto de minas en todo el mundo, y de víctimas de estas minas. Esperamos que 30, 40 millones de dólares en dos horas. Tuvimos, obtuvimos 100. Muchísimas fuentes de financiación que se han creado para financiar proyectos específicos, concretos. Uno de los fondos que se han creado y más exitosos es un fondo establecido para financiar programas medioambientales, porque Colombia es un país muy rico, con una gran biodiversidad, y tenemos que reforestar para proteger nuestros ríos y nuestros océanos. La guerra ha infligido un coste tremendo en el medioambiente. Muchos de los costos ya están incluidos en nuestros presupuestos. El más alto posiblemente sea la reparación a las víctimas. Lo llevamos haciendo desde los últimos cuatro años. Hablamos de 600.000 víctimas y vamos a continuar. Y eso está incluido en nuestro presupuesto. El crecimiento de la economía será mayor gracias a la paz y en algunas regiones será muy alto. Distintos estudios y economistas han dicho que entre 8 o incluso 10% de crecimiento económico, esos son ingresos. Pero también hay que tener en cuenta que existe una responsabilidad fiscal. Yo he realizado un gran esfuerzo para mantener la confianza de los mercados internacionales. Si nos hemos autoimpuesto normas fiscales, queremos mantenerlas y cumplir con ellas, esa responsabilidad fiscal. Necesitamos mantener un equilibrio. El costo de este periodo de postconflicto se puede distribuir durante varios años y el número de personas que se pueden reincorporar a una vida normal no es mucho comparado con lo que ya hemos hecho. Cerca de 60.000 personas, antiguos combatientes, que ya se han reintegrado a una vida legal y normal. En la FARC hablamos de 15.000. El 15.000 frente a 60.000. No es un reto tan grande. Bueno, eso sí que es un desafío, pero creo que el costo, por supuesto, nos va a costar. Vamos a aprobar en el Congreso este año una reforma fiscal que no está relacionada con el costo del postconflicto, sino que es que tenemos un sistema fiscal más equitativo y más justo, y eso que nos va a ayudar también. Uno de los problemas de los que se habla es qué va a suceder con las excombatientes después de este acuerdo. Y se habla mucho de cuánto dinero puede tener por ahí escondido la FARC, de manera virtual o escondido en algún lugar. ¿Usted tiene la confianza de que su gobierno va a saber y descubrir de cuánto se trata y lo van a poder encontrar y cuál es su plan para esos fondos que pueden estar ahí reservados? Sabemos cómo combatir estas organizaciones criminales. Recuerden que muchas de las publicaciones en los Estados Unidos, aquellos carteles invisibles de Medellín no eran invencibles, ya los destruyimos. Y no sabemos cómo combatir las organizaciones criminales. Y no, por ningún modo, allowing them to launder their money. Si we find any property, y we have many of the properties already sort of identified, we will simply take those properties away and use that money to repair the victims. Y kind of the same question on the other side. There's always been a lot of concern that the more right-wing militia groups have turned to criminal gangs and concern that if the FARC is disarmed, they will become even more violent and more effective. I mean, what's the buckram? What's your thought about where we're heading in terms of that? Well, they are very worried because they are now starting to... Porque ahora están empezando a sentir el dolor. Digamos, la proporción de nuestras armas, fuerzas armadas y la policía ha sido mucho mayor en las FARC. Todas estas personas porque decidimos no reducir nuestros números y nuestros efectivos de policía y el ejército, al revés. Lo aumentamos. Queremos combatirlo. Y ellos ya lo saben. Y es un compromiso que tenemos. Y simplemente este año hemos capturado o matado más de 3.000 miembros de estas bandas criminales. Y hemos incautado más cocaína que nunca antes. Y saben que su futuro no es precisamente brillante. También estamos hablando del ELN, otra fuerza de izquierdas, los secuestros y las negociaciones donde se encuentran si esperan a cazar un acuerdo con el ELN. cocinamos con la misma agenda como con las FARC, de manera secreta. Si vamos a la negociación pública, para ello tienes que liberar todos aquellos que están secuestrados. Los secuestros no son admisibles. Están hablando sobre ello y yo confío en que estén negociando porque el tren ya está en marcha y no quieren quedarse atrás. Usted vive en un barrio, en una zona muy peligrosa, la situación venezolana es muy difícil. ¿Usted cree que la administración de Maduro no va a sobrevivir? ¿Cuál es su opinión? ¿Tiene una pregunta más fácil que esa, por favor? Pero bueno, tengo preguntas. He sido muy prudente en cuanto a lo que he dicho sobre Venezuela. Somos vecinos y desde que asumí mi puesto hace seis años he decidido tener relaciones especiales con Venezuela y a Chávez en aquel momento le dije somos completamente diferentes usted y yo y pensamos de manera muy diferente. pero vamos a acordar al menos intentar limar nuestras asperezas y nuestras diferencias gramáticamente y trabajar en lo que podamos hacerlo conjuntamente para el bien del pueblo venezolano y colombiano. Y eso ha funcionado bastante bien. Nos interesa mucho mantener la estabilidad en Venezuela. Estamos promoviendo un diálogo entre la oposición y el gobierno. Por ahora hemos fracasado pero continuamos promoviendo tal diálogo y eso es lo que todo lo que voy a hablar sobre Venezuela. En vez por ejemplo personas que están cruzando la frontera desde Venezuela decenas de miles de venezolanos que han cruzado la frontera si hipotéticamente fracasara el gobierno posiblemente hubiera una mayor crisis quizá recibirían muchas más personas. ¿Cómo están gestionándoles ahora? ¿Y cuál es su plan de contingencias si viniera un número mayor de personas cruzando la frontera? Ahora mismo no hemos tenido mayor dificultad por ahora pero por supuesto somos conscientes del peligro de tener un flujo de refugiados en gente. Nos hemos preparado pero estamos haciendo todo lo que podemos para evitarlo. Muchos colombianos residen en Venezuela y por eso estamos trabajando arduamente para mantener la estabilidad en Venezuela. Venezuela es un país que no ha estado acostumbrado a la violencia como nosotros en Colombia sí lo hemos hecho y esa violencia esperamos que esas diferencias se puedan resolver con paz en los próximos años. tenemos una pregunta más que creo que no le va a gustar y después vamos a abrir para dar la palabra a la audiencia. Muy elegantemente ha respondido pero ha pasado mucho en el último año creo que el impacto que se ha tenido en Latinoamérica en la campaña presidencial de Estados Unidos pues puede tener un impacto importante le daré la oportunidad a usted alguna preocupación o su opinión sobre alguno de los candidatos le preocupa el resultado potencial de esta elección mire yo ya he aprendido en los últimos años seis años una de las lecciones es no te metas tanto en las elecciones de otros países pero le diré lo siguiente conozco a Hillary Clinton ella ha sido una gran amiga de Colombia conoce Colombia yo soy un buen amigo de su esposo de hecho estuve con él el pasado lunes y saben lo que puedo decirles de ambos partidos en Estados Unidos con más éxito en los últimos años no hablaré tanto hablando sobre el plan Colombia o sobre lo que estamos haciendo pues así ha sido eso es todo lo que puedo decirles sobre las elecciones en Estados Unidos creo que sería constructivo construir una muralla entre un muro entre México y Estados Unidos creo que México está bastante lejos de Colombia pero no veo ese muro tan claro no lo imagino muy bien muy bien tenemos un par de preguntas tenemos aquí un micrófono buenas tardes señor Santos de la Universidad de Colombia del periodismo mi pregunta es teniendo en cuenta que a usted le preocupa mucho que la biodiversidad y el medio ambiente le preocupa mucho al gobierno de Colombia y muchas veces se ha acuñado como un tema fundamental es el tema de emergencias renovables y cómo puede afectar eso en los acuerdos de paz o en las conversaciones de paz el costo al medio ambiente de la guerra ha sido en muchos pero básicamente tres la cantidad de petróleo que ha sido derramado a los ríos se ha vertido a los ríos ha sido enorme el dinero del narcotráfico y el negocio del narcotráfico ha forzado la deforestación de muchas regiones millón de hectáreas que se han destruido y después la minería criminal con cianuro y con sustancias tóxicas que han también contaminado muchísimo todo eso se puede solucionar con el acuerdo de paz en cuanto a la energía renovable de acuerdo a los expertos posiblemente tengamos un lugar ideal por ejemplo en el norte de Colombia en la gira para energía eólica y estamos realizando inversiones en ese sentido queremos expandir las fuentes de energía renovable aunque tenemos una matriz o una fuente bastante limpia en cuanto a agua somos un país muy rico tenemos el 50% de lo que denominamos son pues las fuentes de agua en las montañas que es agua muy pura y tenemos que mantenerla y conservarlo queremos permitir a otras personas quisiera preguntarle no sobre la FARC sino sobre el ejército y si lo entiendo bien es que es una sentencia que ha sido leyente es porque creo que eso se daría se podría contar como un servicio comunitario si lo he entendido correctamente se aplica al ejército y por ahora si se han cometido crímenes de guerra en relación al conflicto y mi pregunta es sobre esos pasos positivos que por ejemplo se vestían como con el como si fueran las FARC que se les ejecutaba usted cree si hay algunos de esos que no se cometieron en relación al conflicto con el propósito de esas sentencias más leniencia y yo creo que tomé esas medidas para acabar con ellas completamente cuando yo lo descubrí es realmente lo más vergonzoso que nos ha pasado en nuestro ejército y cada caso de falsos positivos pues será examinado por los tribunales las cortes y se decidirá si está relacionado o no con el conflicto o si se recibirá alguno de los beneficios o de las ventajas que la justicia transitoria se aplica o no buenas tardes señor presidente fredaford quisiera felicitarle por su esfuerzo ya mismo estamos hablando es un gran paso en la historia de nuestro país muchísimas gracias mi pregunta es en relación con algo que estaba mencionando anteriormente uno de los grandes impulsores del conflicto en Colombia es la producción ilegal de drogas que ha dicho que la FARC va a ayudar a ubicar esas áreas para erradicar esos cultivos pero no creo si esa solución es estructural de esa manera porque cualquier economista te dirá que la verdadera solicitud para ese problema es la legalización sin embargo entiendo que en esta cadena de suministro hay muchos actores que no están interesados en ello no solo en Colombia sino a nivel mundial en Europa en Estados Unidos me consta que ahora tiene mucho muchas tareas en ese momento ¿cuál podría ser el papel de las FARC para intentar impulsar una nueva política en cuanto a la producción ilegal de drogas? me ha tocado varios temas en cuanto al negocio de drogas hacia las drogas en sí he intentado promocionar un nuevo enfoque en el mundo porque este es un problema multinacional es un problema que debe ser atacado y resuelto por el mundo entero y no solo por un país he intentado fomentar esto en Naciones Unidas e impulsar un nuevo enfoque desde el punto de vista de la salud de derechos humanos el encarcelar a una persona porque tiene pequeñas doces de marihuana o de cocaína realmente yo creo que va a ser que esa persona esté peor después de estar encarcelado cinco o diez años no he propuesto la legalización plena porque esto es algo que debe ser hecho por el mundo entero no obstante es sumamente difícil decirle a un campesino de Colombia que deje de cultivar marihuana sin Colorado o en Washington eso es algo legal es ilícito comprarla y venderla el mundo entero realmente necesita enfocar este problema de manera más pragmática mientras tanto intentamos erradicar los cultivos ilícitos y la mayor parte de los campesinos quieren salirse de ese negocio porque está lleno de violencia y el entorno es terrible tenemos ahora la gran oportunidad de poder ofrecerles una alternativa para que puedan salir de ese negocio muy bien señor acá por el medio micrófono señor presidente como está soy Daniela Guzmán estudiante en la Universidad de Colombia me pregunto en el proceso PASI participatorio del proceso de paz las mujeres han sido sumamente importantes el futuro del papel de la mujer en la era post conflicto cuál va a ser especialmente en los centros urbanos en donde las mujeres serán responsables de reintegrar gran parte de la sociedad muchas gracias bueno muchas gracias por su pregunta es algo muy importante lo que ha preguntado este proceso es muy singular muy único en muchos aspectos porque es la primera vez que un proceso de paz está negociado y que y en el cual las víctimas y sus derechos están en el centro de la solución del conflicto eso es algo que las organizaciones de derechos humanos señor Ross han suscrito hemos negociado este acuerdo desde la perspectiva de derechos humanos entre estos derechos tenemos un capítulo especial sobre el papel de las mujeres después del conflicto garantizando que las mujeres tendrán los mismos derechos que los hombres no va a haber ninguna discriminación contra las mujeres bajo ninguna circunstancia si es la primera vez que esto se hace o sea que nos interesa muchísimo lograr ese objetivo y aplicarlo después del conflicto nos queda tiempo para una o dos preguntas más el caballero atrás micrófono señor presidente tengo muchísima curiosidad por saber por qué en esta situación hablando del futuro del país por qué no pide usted la ayuda y la interacción de los sistemas y de los grandes poderes como Rusia China y otros países de Europa o como por ejemplo como Alemania Inglaterra y Francia que son países que buscan volver a tener una presencia en América del Sur esto podría ser muy beneficioso para un país especialmente en este momento China está invirtiendo en todo el mundo de manera importante en África en Asia y quizás también en América del Sur y en las Américas entonces su pregunta es que a ver la pregunta es por qué usted no está pidiendo más ayuda de estos países bueno debo decir que sí he recibido muchísimo apoyo de todos los países por ejemplo el Consejo de Seguridad aprobó no una sino dos resoluciones copatrocinadas por cada uno y todos sus miembros cosa que ocurrió solo dos veces en toda la historia en los 70 años de existencia del Consejo de Seguridad es la primera vez que dos resoluciones han sido aprobadas para Colombia por todos los miembros esta mañana estuve en el Consejo de Seguridad agradeciéndoles por todo el apoyo brindado por las resoluciones que le dan el mandato al Secretario General de Naciones Unidas de vigilar y ayudarnos en cuanto a la verificación del desarme y el cumplimiento del convenio yo mismo hablé con el Presidente de la China con el Presidente de Rusia y ambos dijeron que sí no le vamos a apoyar y nos apoyaron o sea que sí desde Europa también tenemos muchísimo apoyo están creando fondos creando fondos aportando dinero a estos fondos están financiando por ejemplo proyectos para eliminar las minas o sea que no hay ni un solo país del mundo que no nos haya apoyado o que haya presentado oposición a cualquiera de las cuestiones acordadas en el proceso y para nosotros esto ha sido sumamente importante y me siento muy orgulloso de que esto esté ocurriendo si podía complacernos y contestar una pregunta más por favor Jorge Campos del Banco de Tokio muchas gracias por su presentación le agradecemos un montón está claro que Colombia atraviesa dificultades en diferentes frentes las cuentas corrientes el déficit el desequilibrio fiscal la inflación evidentemente esto es claramente difícil la paz tiene un costo y bueno este costo sigue subiendo las agencias de calificación ya tienen la deuda la deuda extranjera de Colombia como algo negativo por el futuro próximo ¿qué piensa usted en cuanto a estas obligaciones fiscales asumidas en un momento en que Colombia tiene que enfrentar estos desafíos? bueno vamos a poner su pregunta en una perspectiva más correcta hemos sufrido un gran golpe debido a la caída en el precio del petróleo dependíamos el 20% de nuestros ingresos era del petróleo pero este año esto es cero si bien nos hemos adaptado hemos ajustado para poder mantener el equilibrio fiscal ante esta nueva realidad la inflación subió debido a la devaluación precipitada por este fenómeno y también por el niño fue el peor niño de nuestra historia todo esto ya ha sido absorbido por la economía y como usted vio las últimas cifras de la inflación el pasado mes fueron negativos o sea que la tendencia vuelve a ser cumplir con el objetivo de entre 2 a 4% y yo creo que esto va a ser logrado hasta el año que viene seguimos creciendo más que la mayor parte de los otros países de América Latina este año vamos a crecer alrededor de un 2,5% y creo que con el proceso de paz vamos a poder crecer por lo menos a 1,5% más para siempre nos hemos estado ajustando de tal forma como para que vamos a defender a los más vulnerables a los sectores más vulnerables de la sociedad a la vez que mantenemos nuestro crecimiento estamos invirtiendo más que nunca en nuestra infraestructura estas inversiones recién empiezan estamos también concentrándonos en la construcción de viviendas hemos estado construyendo más viviendas que nunca en nuestra historia son 32 industrias a las que esto afecta hemos visto el crecimiento por primera vez de esta industria en Colombia es más del 5% primera vez en 20 años o sea que nos va muy bien en realidad en cuanto a la macroeconomía en cuanto a nuestras políticas macroeconómicas es un principio ya les dije que el mantener la confianza de la comunidad de inversores internacionales y de los mercados es algo muy clave estamos en contacto con las agencias de crédito calificadoras y creo que hemos pasado el examen hemos aprobado yo creo que escuchamos al Fondo Monetario el Banco Mundial inclusive las agencias calificadoras no han bajado nuestra calificación de inversión todo contrario de hecho nos han dicho que estamos por buen camino que estamos haciendo lo correcto según las circunstancias y esto no ha sido fácil pero yo creo que en general estamos bastante bien señor presidente muchísimas gracias por venir y espero que pueda volver el año que viene